Continuamos con el tema Renovación del Espíritu, parte 2. Leemos en Tito capítulo 3, versículo 5 que dice, Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En la vida del ser humano, hemos dejado todo a la parte del hacer, o como se le llama normalmente, las obras. Pero también el Señor nos llama una renovación espiritual. Por ejemplo, Mateo 23, 24 dice, Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. A veces solamente trabajamos en lo superficial, en aquellas cosas donde las demás personas puedan ver que yo soy perfecto, o que soy un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Pero ¿y qué de las cosas que nadie ve? Que solamente el Espíritu Santo que te redargulle día con día, te las hace entender, para que produzcas un cambio en tu vida, a través de la renovación del Señor. Es por eso que, al igual que los escribas y fariseos, muchas veces solamente limpiamos lo que se ve, pero no limpiamos lo que está por dentro. Y es allí donde Dios está interesado, en que puedas mantener tu interior de tal forma que tu exterior sea la consecuencia de lo que está pasando dentro de ti. Solo recuerda esto tan importante, todo lo que estás viviendo y experimentando es gracias a la misericordia de nuestro Dios.